Creo que para que ese punto tenga la validez que realmente tuvo, tenemos que ganar los tres puntos local y saber que hay que respetar a los rivales y sabemos que no va a ser fácil el día de mañana. Tercero alabó el trabajo de Melgar y reiteró la imperiosa necesidad de ganarle a San Simón. Sin duda que lo que viene haciendo Melgar es espectacular. Melgar ha ganado cuatro de los cuatro partidos que tocó, los ha ganado y lógicamente va a puntero y bueno, nosotros tenemos que ganar para que esa ventaja no se alargue. Lógicamente los resultados que se han dado hacen que pueda suceder esto que estoy diciendo, por eso para nosotros son muy importantes los tres puntos. Por último, el Charrua espera obtener todos los puntos en el mes morado. Lógicamente es un tema del club que bueno, lo sé porque me lo han comentado lo que sucede en todos los octubres y un poco la sensación va a ser cuando vayan sucediendo las cosas del mes que sé que pasan y bueno, con la expectativa de que este mes sea un mes de alianza y que lógicamente podremos lograr los puntos que necesitamos para estar arriba. A ver, Alianza va a enfrentar a San Simón, se confirmó la vuelta de Luis Trujillo, él no jugó ante el Aurich por el tema que está prestado en Alianza Lima, pero podría ser que Aguirre vuelva al equipo de titular, aunque casi casi confirmado este once de Alianza, vamos a verlo. Y lo comentamos un poquito contigo, que Rosalberto, a ver si te gusta o no. A Forsyth en portería, Guizazola, Araujo, que le ha dado seguridad a la defensa de Alianza, Ibañez y Trujillo, y además Araujo suma en la bolsa, negro. Atoche. ¿La necesita Alianza? Bueno, todos los equipos, la necesita Míguez. ¿O ya llegó, creo? No, tiene que completar los 3.000 a todo el año. A ver, Atoche Míguez, Costa Cueva y Landauri. Y que sean el único punta. ¿Te gusta este equipo? ¿Le harías alguna modificación? ¿Sacarías, meterías alguno? No, no, está bien, está bien, está bien. Está bien. No está el zorrito. San Simón. Nicosia. Es un buen arquero Nicosia, ojo. No creo que el próximo año siga en San Simón. Yáñez, Guerrero, Peixoto y Rodríguez. Va Yarrizo, Marcos y Carlos Segarra. Estañaro, Ibarra y Mayurí. El tío Mayuro. Mayurí. Va de volante por izquierda. O sea, también dejando un solo punta. Que es el Checho. Que ya sabe lo que es más lo largo de la fiesta de Alianza en Matute. Sí, pero yo entiendo que San Simón va a utilizar un planteamiento un poco más conservador, ¿no es cierto? Y Checho no es un tipo como para que se quede solo esperando que le llegue agua. O sea, Checho tendría que estar acompañado. Tiene que generar. No podría ser un traslado tan largo con balón. Pero el Checho es un jugador, por ejemplo, es de esos nueves que no le molesta estar todo el partido mirándolo y que le llegue la pelota. Y alguna va a tener. Él puede estar en el corredor azul, puede estar esperando y esperando, esperando. Él no se hace ningún problema. No se queja. Yo tengo un amigo que juega así. Así. Nano Pinto. Juega así. De nueve y no se... Él no le interesa. Le dejaste los toperoles a la altura de la pantorrilla. No, no, no. Ese es Osvaldo. Ese es Osvaldo. Bien. Ese es Osvaldo. No, pero hay que, a ver, el nueve, hay tipos de nueves. Hay nueves que les gusta participar del juego. El Checho no le interesa participar del juego. No le importa. Él está en el área. Bien. Y yo te aseguro, el Checho una va a tener. Bien.